Si buscas crear imágenes como estas estilo Disney Pixar, estás en el video indicado. Vamos a abrir nuestro navegador, estando en Google, buscaremos Bean Image Creator. Nos salen sugerencias y elegimos la primera. Vemos los resultados y pulsamos encima de la primera opción. Nos mandará a esta página, presionamos en unirse y crear. Nos pedirá nuestro correo de Microsoft, ya sea Outlook o Hotmail. Si no tienes, dale clic aquí en crear una. Nos mandará a que escribamos algún ejemplo, puede ser tu nombre, apodo, etc., pero al final pone arrobaoutlook.com y verás que aparece un botón de elegir ya sea Outlook o Hotmail. Presionará siguiente y eso te llevará a crear tu contraseña y más. Ya que creaste tu cuenta, regresas aquí. Presionamos nuevamente unirse y crear y ya te pedirá tu correo y contraseña que acabaste de crear. Bueno, de entrada pueden ver que tengo estas moneditas que indica que puedo crear imágenes rápidamente y que si se terminan la generación de imágenes será lenta. Bueno, vamos a empezar a escribir en el cuadro blanco. De entrada pediré que quiero un póster de película estilo Disney Pixar y ya de lo que quiero crear que son un perro y un gato jugando. Presionamos crear y veamos los resultados. Son buenas imágenes pero les falta el estilo Disney. Entonces modificamos la instrucción y añadimos que lo queremos en 3D y que la imagen tenga el texto Disney, ya saben entre comillas. Damos crear y veamos los resultados. Sin duda un gran cambio. Presionamos encima de la imagen para descargarla. Bueno, crearé una nueva imagen pero vean que solo modificaré el texto de lo que quiero. En este caso decía un perro y un gato jugando, ahora quiero una chica y un chico bailando. Creamos y veamos los resultados. Bueno, pueden ver cómo se ven. Con la instrucción que anteriormente creé puedo ir reusándola solo modificando el texto de lo que quiero y así ir generando fácilmente las imágenes a ese estilo. Pueden ver los resultados increíbles. Por supuesto tú puedes intentar crear una a tu manera, como te guste, etc. Después de todo usa tu creatividad y sé preciso y detallado de lo que quieres. Debes tener cuidado porque a veces no sale esto. Esto se debe a que la página es muy estricta con ciertas palabras, así que si te sale algo así cambia la instrucción o lee las reglas. Bueno, aquí te daré un truco más. Si borramos todo el texto y presionamos en Sorprendeme se crea una instrucción en inglés, ya que este es el idioma en el que fue creada la página. A esta instrucción le agregaremos una frase al principio y al final. Pueden ver en el teclado un icono, si presionamos aquí podremos escribir en español y automáticamente este se escribe en inglés. Entonces al inicio solo escribimos póster de película estilo Disney Pixar. Hacemos lo mismo añadiendolo a la parte final que la imagen tiene un texto que dice Disney. Presionamos crear y veamos los resultados. Bueno, pueden ver el objeto que se generó. Ese objeto fue lo que quiso crear la página, yo solo le añadí el estilo Disney. Ojo, a veces no salen resultados que esperamos así que toca ir modificando la instrucción a nuestro gusto. Aquí vean este resultado, un resultado increíble. Aquí tenemos estos otros, impresionante resultado ha generado. Teniendo esta instrucción uno puede obtener resultados similares pero de otra cosa. Y así pueden crear tantas imágenes de este tipo, solo usen su creatividad y las frases que les dije al inicio del video. Bueno eso sería todo, si tienen alguna duda o comentario déjenla en los comentarios. Dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.